Telares presentado por Burger King Gana la visión Los consergados son figuras que sin duda alguna siempre dan mucho que hablar Hay polémica donde se paran Y usted, fuerza guerrera por favor Le va a faltar al respecto octagones 25 veces mejor que usted Permítame señor, respeto no merece ese tipo Ese tipo lo único que está haciendo es engañar a la gente con su leyenda, con su homenaje, con todo lo que está haciendo Diciendo que hay luchadores de más trayectoria que merecen más un homenaje Pero eso no importa, para nosotros los consagrados ser homenajeados es estar arriba de un ring Y eso es lo que nos hace fuertes, octagón Ni con cualquier compañero que tengan, ni con mi hijo Ahora quieres adoptar a mi hijo, te lo regalo Pero mira la calidad que tengo aquí a mi lado Sin duda alguna la tiene y mucha ¿Cuántos años de andar por la República Mexicana y muchos otros lugares con esa dinastía que usted tiene? La historia de la lucha libre habla por mí, por mis compañeros Y lo que quieran con los consagrados aquí estamos Por todo el apoyo a mis consagrados Gusto ver a la fiera otra vez, pero como siempre con ese rostro a gusto para acabar con los enemigos Así es, eso es lo que vengo y eso es lo que estamos nosotros los consagrados Ahora somos los consagrados recargados y venimos por todo y contra todos Hay decisión en sus palabras y van a tener mucho que hablar con los puños arriba de un cuadrilátero Vamos a las acciones Permíteme, permíteme, mira hijo, hijo de... Estamos en tele Te lo advierto, que insistes jugar en el baño de las niñas, quédate ahí Pero vas a sufrir, te lo advierto Bueno, mejor los dejamos porque estos rudos a veces pierden la cabeza Porque los consagrados son eso Jefes de jefes Y si alguien tiene tradición y leyenda en cualquier cuadrilátero Exadrilátero del planeta Tierra Es este hombre que vio la primera luz en Puebla Y que es uno de los más racios Atrabancados Y verdaderamente gran luchador Aquí lo tiene Con ustedes un portento llamado Arturo Casco La Fiera Esta noche se me han tocado Para dormir en tus brazos No más no chinges En la historia de la lucha libre es Podrá haber muchos luchadores atrabancados Pero este es el único y auténtico amo de tu escándalo André Charzón ¡Santre Chicana! ¡Échale los pinos! Por supuesto Para ser consagrados se necesita cumplir muchos requisitos Entre ellos, la idolatría y si algo le sobra a este hombre. Señoras y señores, es un privilegio presentarles al hombre que con justificada razón grita, ¡Arriba los chiracos! ¡Fuerza! ¡Guerrera! ¡No! Con la seca que nos garantiza, la fuerza que posee, Su espada nunca lo abandona Y los fanáticos siempre le dan su apoyo A pesar de la magia de esa máscara Hoy quiere ganar en Querétaro Y anda buscando La revancha Sí Viene de una lesión difícil Pero su instinto de gladiador Y su carácter de guerrero Lo regresan al exalcándolo de la triple A De Guadalajara para ustedes El Zorro Hace su presentación en el mamajero más sexy de la lucha libre El Intocable Aquí arriba un joven Un joven que pensó que nunca, nunca iba a regresar a la lucha libre Pero lo hace, lo hace Y ahora como ídolo Con esa fuerza Y este público que lo recibe Con ese calor Este delito Quiere platicar Quiere sentir el calor de uno de los grandes ¿Qué entrega? ¿Qué más quieren de mí? Pues todo día hay rap Hay un tocable para el rato Es impresionante El arraido y la entrega De todo este público que un famoso colega por verlo Por cantar de donde está lo que ha hecho rito ¿Quieren que vaya? ¡Vaquero, vaquero, 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 vaquero ¡Vaquero, vaquero, 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 vaquero ¡Intocable! ¡Y todos a cantar! ¡La gente, la gente! ¡Se vuelve loca cuando lo ve! Él simplemente a lo largo de sus muchos años de ser un señorón Nunca ha perdido la humildad Siempre saluda a todos los fanáticos que lo quieren ver triunfar Jalapa lo vio nacer y el mundo lo ha visto triunfar Es un orgullo tenerlo Para presentarle al público de Querétaro Al amo de los ocho ángulos Aquí está el rey de la bamba ¡Otacón! 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 ¡Hijos de Mephistófeles! ¡Y forrados de lo mismo! ¡Qué pasó, compadre! ¡Oh, Jesús no! ¡De veras ahí sí difiero! ¡No, no! ¡Jesús es bien portado! ¡Es un joven! ¡No, mira! ¡Si le salió del corazón lo acepto! ¡Ah, bueno! ¡Es la costumbre! ¡Es por decir algo nada más! ¡Ey! ¡Como Antonio Hernández el asistente! ¡Que también no le fían! ¡Sí! ¡Mira nada más! ¡Qué clase de castigo! ¡Otacón! ¡Y el tirante se vuelve a interponer! ¡El tirante le mete la pierna a octagón! ¡Y lo deja a merced de fuerza guerrera! ¡Este excelente gladiador cuyo grito de guerra arriba a los chilangos! ¡Hace que los escenarios del interior de la república se prenda el público! ¡Ahí está Arturo Casco, la fiera! ¡Usted no pregunte quién se murió! ¡Nodo masivo a la carroza! ¡Ándele! ¡A Intocable! ¡A Intocable! ¡Que es el! ¡Podríamos decir el bebé de esta generación que está en el cuadrilátero! ¡Sí! ¡Porque el zorro tiene más experiencia que él! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Más tiempo como profesional! ¡Eh! ¡Pero pues! ¡Con calidad! ¡Con calidad! ¡El público quiere que los técnicos hagan algo! ¡Hagan daño y que empiecen a conectar ya porque el tiempo se les acaba! ¡Andrea Nicherson por la experiencia que tiene quiere acabar rápido esta lucha! ¡Porque si se hace añeca! ¡Bueno! ¡Pues esto beneficia seguramente a los técnicos! ¡También lo sabe Sangre Chicana! ¡Hay que decir de Arturo Casco, la fiera! ¡Ya muchos años de luchador profesional! ¡Tú lo recuerdas mi querido Arturo perfectamente! ¡Y ahora bien plantado! ¡Ya con la experiencia que tiene! ¡Es cierto! ¡Mira! ¡Él no se mueve tanto pero como conecta! ¡Es como un cuchillito de palo! ¡Es que esos de esos ya son de luchadores tan experimentados Andrés Jesús! ¡Que no necesitan tanto! ¡Ah caray! ¡Aunque aquí lo hacen bailar las calmadas! ¡Viene la reacción del bando técnico! ¡Sobre los consagrados un patadón al! ¡Pues el patado del cabrito sobre Arturo Casco, la fiera! ¡Los niños y las mujeres primero! ¡Ah caray! ¡Tremendo cachetadón aquí! ¡Qué derechazo! ¡Mira la barba! ¡Otro! ¡Otro! ¡Respétalo por favor zorro! ¡Ah! ¡A tres! ¡Ah pues ya! ¡Ya! ¡Creo que ya espiró el señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Todavía no está para hacer la meme! ¡Forever! ¡No! ¡No! ¡La pequeña! ¡La pequeña! ¡Sí! ¡Pero qué bien lo conecta Jesús! ¡No! ¡Qué entrega ahora de los técnicos! Efectivamente ahí está ahora la persecución de los técnicos contra los rudos! ¡Fuerza Guerrera por momentos pierde su máscara! ¡Pero que Octagonia no se la quita! ¡Eso es muy claro! ¡No le quita la máscara a Octagonia! ¡Él inteligentemente! ¡No! ¡Pero mira! ¡Se tarda en acomodar la máscara! ¡Fuerza Guerrera queda! ¡Ya! ¡Ya queda bien! ¡Porque luego se ha equivocado! ¡Se la pone al revés! ¡Y empieza a tirar mamporros al aire! ¡Ahí está! ¡Chicana contra Intocable! ¡Dueno Generacional! ¡Se sigue Chicana! ¡Se crece el castigo Intocable! ¡Aquí está este joven que se avienta un par de pasitos tuntún! ¡Lo que le valen para un zafe a la altura del pecho o golpe de taquete o manadita! ¡Y golpe de chav! ¡Ay, ay, ay! ¡De chav! ¡Y qué dice! ¡Más bien! ¡Sí, más bien! ¡Ahí tenemos al Intocable llevándose a sangre Chicana con mucha fortaleza, con decisión! ¡Así tiene que hacerlo Intocable! ¡Ah! 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 så! ¡Ah! 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 Ese es God! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué velocidad aquí! ¡Qué mala onda! ¡Pero falló! ¡Qué clase de tope de Chicana! ¡Es un jefazo! ¡Ahí va intocable! ¡Tamor de guerra! ¡Esto es locura! ¡Cuidado con lo que estamos viendo! ¡Se están entregando como si fueran unos jóvenes! ¡Ahora qué va a hacer Fuerza Guerrera! ¡Qué va a hacer la piñata! ¡Exactamente la piñata! ¡Vaya octagón! ¿Quién es este? ¡El Pirata Morgan! ¡A la panza! ¡Pirata Morgan! ¡Pirata Morgan! ¡Ya lo vimos! ¡Y nuevamente con el campo! ¡Qué hace Tirante! ¡No! ¡Tirante está mal! ¡Está mal de la cabeza! ¡Está bien! ¿Qué hace eso? ¡No! ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? ¡Pero rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien Fuerza Guerrera! ¡Eres el salvador de los técnicos! ¡Bien! ¡Y ahora lo pasea! ¡Ahora la sartén! ¡La tiene! ¿Quién la tiene? ¡Pues octagón! ¡Faul octagón! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No! ¡No hay foul, señoras y señores! ¡Mira! ¡Pero está distrayendo! ¡Pedro Pirata Morgan no puede ingresar! ¡Está distrayendo! ¡Está distrayendo! ¡Está noqueado! ¡Pepe Casas se está impidiendo! ¡Vamos a ver! ¡Pepe Casas se está impidiendo! ¡Ahí tiene su trabajo! ¡Jamás! ¡Ahora sí hay un foul! ¡No es cierto! ¡Aquí tenemos que acceder un foul! ¡Bien por Tirantes! ¡Uno, dos, tres! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Me traiciona el inconsciente de Arturo! ¡Los rudos! ¡Y el aplanto! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Cuál es rudos! ¡Cuál es rudos! ¡Qué mal Pepe Casas! ¡Cuál es rudos viento, Pepe Trope Casas! ¡Tropi Casas! ¡Tropi Casas! ¡Perdón por la emoción! ¡Gracias, señores! ¡Estamos con ustedes! ¿Qué dije? ¡No, que se había rehabilitado de los solventes! ¡Bueno, pues los técnicos ya ganaron! ¿Sabes quién viene? ¿Sabes quién viene? ¿Quién? ¿Quién viene? ¡Tu padre! Bueno, el padre del rudos. ¡Ah, man! ¡La parca llegó! ¡Anda! ¡Para bajar a Pirata! Y hay que darle a todos, a la fiera. ¿Y quién pidió mariachi? No sé, pero bien por la parca. ¿Sí? ¿Qué? ¿A quién le invitó? Pues no, él no necesita invitación. ¿Es el clásico huelen moles? ¡Ay, el Pirata Morgan no! Pero él sí estaba programado en otra lucha. Ah, bueno. Solamente que sea por eso. Pero la parca vino a ayudar a Octagón, ¿eh? ¡Ay, sí pobrecitos! Inocentes. Solamente así. Si no es por la ineptitud en esta lucha, nada más aclaro. ¡Fuerza! 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 Espérate, espérate. 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 Pero... ¡Eh! ¡Silencio, moradillos! ¡Que va a hablar su padre! ¡Mira! Espérate, pareja. ¡Mira por acá! ¡Párca! ¿A ti quién te invitó a la fiesta? ¿Por qué estás de metiche? Pero bueno, mira. Ya que estás de manita sudada con el otro... Vamos haciendo una cosa, pirata. ¿Qué te parece que este par de perros... Les disfrutamos el Campeonato Nacional de Parejas para que se le quite la metiche a esta pobre besuda? ¡Párca! ¡Esto que me estás haciendo! ¡No se le hace a un hombre! Yo sé que tú y Octavón son una bola de cobardes porque los campeonatos se hicieron para exponerse, para exponerse, no para guardarse. Aquí, enfrente de toda esta gente, si no nos tienen miedo, queremos una lucha por su campeonato de la parca y octavol. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! A esta bola de indios mugrosos no les pregunten nada porque no saben nada de lucha libre. Es más, esa lucha la queremos en otro lugar que no sea aquí. Esa lucha, ustedes dos, toda esta gente va a ver a los nuevos campeones si ustedes dos aceptan. Bueno, pues... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, fuerza! ¡Pirata! Querétaro, sí aceptamos el reto. Pero... Pero primero que sea las dos máscaras contra la máscara y la cabellera. ¡Sí! ¡Máscara! ¡Máscara cabellera contra las dos máscaras! ¡Sí! ¡Miedo! ¡Eh! ¡Miedo! ¡Miedo! Los imes y diretes son fuertes. Siempre tiene uno la máscara, el otro tiene los campeonatos. Está calientito esto. Está calientito. Más que esto. Mira nada más. Oye, esto es un error grave. Atención porque de esto debe haber consecuencias. Es que intocable luz a propósito. No lo sé si a propósito o no, pero lo hizo. Mira, Chicano. El que tuvo, retuvo. Como en tus mejores tiempos lanzándose con un poco de suicida. Señor Oro. Mira nada más, la cabeza le golpea con la alfombra. Pero fíjate qué limpio vuelo, compadre. No, sí, sí, sí. Pero ve como cae. Mira nada más. A un paso de nosotros. Ay, chaval. Nunca te confusiste. ¿Sabes qué, mi querido Jesús? Esto barra ya en que le den chance por el campeonato. Van a exponer Ya aceptaron el reto con la palca, ¿eh? Sí. Ya aceptaron el reto. Mira, si hubieran ganado decentemente, no aceptarían el reto. ¿Ganaron decentemente? ¿Cuán decentemente? ¿Por qué se mete en la palca? Las imágenes no vienes. No, porque se mete el tirante también. Las imágenes no vienes, Arturo. El tirante nunca se le dio. Date cuenta lo que hace el tirante. Lo que hace el tirante. Ah, bueno. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda, Aiden? De tirante a quemar ropa. Con una 45, 3 centímetros, así será bueno el tirante. Si así tratas a tus clientes pudiendo carros, yo, repito. Mira nada más. No, no hay foul. No hay foul. Esa es la doctora. Claro que no hay foul. La verdad no, no hay foul. Pero la actitud del tirante deja mucho que desear. Aún así no se sale con la victoria. Mira, mira nada más. No le alcanza el tiempo. Gracias, Andrés. Hoy sí me tengo que poner de pie contigo. Lamentablemente el gusto no le dura mucho. Que es uno de los castigos. Lamentablemente el gusto no le dura mucho porque Don Pepe Casas descalifica y les da la victoria a los técnicos. O sea, no. Esa es la doctora. Gracias, Salvador Núñez. No, no hay foul. Claro que nunca hay foul. No, no hay foul. De veras, de veras. ¿Lo puede firmar? ¿Sí, no, compadre? Compadre, sí. Tengo 17 años viendo este duelo y es la eterna pelea. Si fue foul o no fue foul. Y solamente los necios, los ciegos y el doctor Morales y ahora tú vas a crecer. Ahora, tú haces segunda. Esta mujer viene por lo suyo, por el autógrafo de Intocable. ¡Ah, caray!